Ya está aquí, ya llegó el piano que este lunes va a llenar de música el auditorio Sonia Fajardo Forero de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Este lunes 23 de octubre vamos a tener entre nosotros a Sara Bermúdez, ganadora del concurso nacional de canto lírico. Entrada libre, no se lo pierdan.